La lectura del santo evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le responde, no habéis leído nunca lo que le hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre Como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar Comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes Y se los dio también a quienes estaban con él Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado Así que el hijo del hombre es señor también del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura muy sencilla es este momento de la historia de Israel Donde Dios ya ha elegido por medio del profeta cambiar de rey Salomón ha sido, perdón, Salomón, Saúl ha sido desobediente Lo veíamos ayer o anteayer, ya no me acuerdo Ayer Y lo que pasa es que Samuel ha decidido la palabra pero no quiere todavía actuar Y Dios le obliga Has de consagrar al que será, todavía no, pero será más adelante el nuevo rey de Israel Y lo lleva por el camino a ir a ver a una familia que ha de ser un hijo de esa familia Bueno, familia normal de pastores Normal para la época, hoy en día pastores ya quedan pocos aquí Y que es lo que hace Le presentan todos los hijos Pero Dios no quiere ninguno de ellos Hasta que van al campo Donde está el pequeño Pastoreando Lo hacen venir Y lo consagran Lo hacen Mesías Lo hacen Cristo Que quiere decir consagrado Lo consagra como rey de Israel Y esa consagración se hacía con ese aceite consagrado Que se vertía sobre la cabeza De tanto de los sacerdotes para consagrar los sacerdotes Como de los profetas Como de los reyes Que en el fondo es aquel aceite del crisma que se nos impone A nosotros en el bautismo En la confirmación Y también a los sacerdotes En el día de la ordenación sacerdotal Es escogido David Y aquí hay una palabra que es dudosa Dice Jesús mandó a por él Lo hizo venir Era rubio De hermosos ojos Buena presencia El Señor dijo a Samuel Levanta de un gelo de parte del Señor Pues es este Rubio Si es posible Claro que si Lo que pasa es que en hebreo parece Que la palabra rubio y pelirrojo Sería lo mismo Podría ser rubio O pelirrojo Y de esto es rubio Que nos traducen aquí Viene esa tradición Que todavía Se puede ver en algunas casas Donde quedan esos cuadros de Jesús Del siglo XIX Con un Jesús rubio Jesús Descendiente de David Aunque no carnalmente Solo descendiente legal Pero como descendiente de David Si David era rubio Ponían a Jesús también rubio No tenemos fotos Y lo que podría ser una foto La sabana santa Es en blanco y negro Con lo cual no se ve el rubio O no rubio Aunque lo lógico es pensar Que como la gran mayoría de Israel Sería moreno De cabellos morenos Pero bueno No importa La tradición del siglo XIX Sobre todo solo el siglo XIX Cuando empiezan las imágenes En color a nivel impreso Pues quisieron ponerlo rubio Y la idea era esta David todavía le faltará mucho Para ser rey Pero Samuel ya lo ha consagrado Por lo que parece David no se entera Luego le ponen el aceite Hacen Es joven No sabe de qué va Será mucho más adelante Cuando entenderá Todas estas cosas Mientras que el evangelio de hoy Es Jesús Que pasa de un sitio a otro Pasa por los sembrados Y los discípulos Recogen espigas Las frotan Se las comen Eso quiere decir Que estamos en pleno verano Si no estarían verdes Y en pleno verano Pues pasando Por los campos Hacen así Algunos dirían Pues esto es robar No es robar La ley de Israel Eso lo contempla En la ley de Israel Antigua En la de tiempos De Jesús Si uno iba Por los campos Podía comer De lo que había En los campos Lo que no podía Es llevarse nada Quien tuviese hambre Era Podía coger Comérselo allí Pero no Hacer acopio Y llevárselo fuera Solo Para no pasar hambre Nada más que eso Y los apóstoles No tienen nada Para comer Y lo hacen Unas pocas espigas Y comen De esas espigas Problema Los fariseos Lo ven Porque Hacen en sábado Lo que no está Permitido El problema No es que cojan Espigas El problema Es que trabajan En sábado Consideran esto Un trabajo Claro Aquí habría que decir Aparte de lo que dice El evangelio A más cosas Una Esto es un trabajo El trabajo Se entiende Por un trabajo Remunerado Un trabajo O aunque no sea Remunerado Que comporte Todo un esfuerzo Es el día del reposo Bien Pero La mentalidad Del día del reposo Como la entendían Los judíos No era bíblica La bíblica Dice solo que descansarás El sábado Ya está Serán las tradiciones Puramente humanas Las que dirán Que se puede hacer Que no se puede hacer En sábado Y Jesús tendrá discusiones ¿Se puede curar en sábado? Claro que sí Para los judíos no Se puede salvar al pollino Que se está ahogando O que se ha caído O en qué O a cualquier animal Claro que se puede Más a una persona Pero no lo entienden Ese es el legalismo No se puede No se puede Y no se puede Y si lo haces tú Peor todavía Y Jesús Responderá Con una enseñanza Ya con los gestos Vamos viendo enseñanzas De Jesús Y estamos solo En el capítulo segundo Del Evangelio de Marcos Primero dice No habéis leído Lo que hizo David Cuando sus hombres Se vieron faltos Y con hambre Estos estaban En plena guerra Con Saúl Van al templo El sacerdote Abiatar Le da los panes Que ha sacado Del santuario Que eran reservados Únicamente a los sacerdotes Y se los da Y se los da Y comen Bien Hace una cosa Que en teoría Es contra la ley No pueden comerlo Más que los sacerdotes Pero en caso de necesidad No hay ningún problema Es curioso Que Jesús Coja este ejemplo Porque es el ejemplo De David Y él es El hijo de David El que El que El que recoge Todas las promesas Hechas a Dios Hechas por Dios A David Y del cual Nace el Mesías Y Jesús es ese Mesías Ese descendiente legal De David Pero no solo eso Nos muestra por una parte Que es el Mesías esperado El ejemplo de David Que lo acoge para sí Pero sobre todo Las frases siguientes Que Son duras Para un Judío Si entendía Lo que estaba diciendo Porque Dice El sábado Se hizo para el hombre Hasta aquí Ningún problema Aunque los judíos No El sábado Es para Dios No es para los hombres No, no El sábado Es para los hombres Para que los hombres Descansen Hemos de pensar Que esto del Día del Señor No es del Antiguo Testamento Es del Nuevo Testamento Y es el domingo Allí no era el día del Señor Era el día del reposo El sábado Pero dice algo Que es Mucho más duro Para los Para los judíos Dice así El hijo del hombre Es Señor También del sábado ¿Cómo que es Señor Del sábado? Si el sábado Es el día del reposo Porque Dios reposó El séptimo día Según el Génesis Y dices que El hijo del hombre Jesús Es el Señor Del reposo Estás diciendo Que eres Dios Si ese es el Señor Del sábado Y puede hacer Lo que considere oportuno Y no lo hace Fijaros que aquí se dice Que fueron los discípulos Los que Comieron las espigas Jesús no lo hace ¿Por qué no lo hace? Porque Jesús Cumple absolutamente En todo Hasta el momento De la resurrección Todo el Antiguo Testamento Toda la ley Es el único Que cumple toda la ley Es el que no tiene pecado El que Cumple el Antiguo Testamento Para que se acabe Ese Antiguo Testamento Y con su pasión Y muerte Es el Señor De vida y muerte Donde perdona Nuestros pecados Nos transforma Por la gracia Y nos lleva Por el camino De la vida eterna Y nos lleva